Las lágrimas Las lágrimas están desfigurando Todita la belleza de tu cara Domina tu aflicción dulce Xiomara Domínate y no sigas más llorando Aunque sé que llevas profundo penar Que te martiriza noche y día Como en esos tiempos en que tú eras mía Quiero que tus ojos vuelvan a brillar Las lágrimas están desfigurando Todita la belleza de tu cara Domina tu aflicción dulce Xiomara Domínate y no sigas más llorando Música Música Las lágrimas están desfigurando Domina la belleza de tu cara Domina tu aflicción dulce Xiomara Domínate y no sigas más llorando Música Y resplandezca mi alegría Igual que el carnaval Y resplandezca mi alegría Si Xiomara va a llorar Música Que lástima Con Xiomara a mí me da Música Que lástima Con Xiomara a mí me da Música Que lástima Con Xiomara a mí me da Porque tú sufres Porque tú lloras Xiomara Si todo el mundo te adora Que lástima Con Xiomara a mí me da Las lágrimas, las lágrimas, las lágrimas Están desfigurando Tu belleza angelical Que lástima Con Xiomara a mí me da Levántate Y dale cara a tu vida No te des por vencida Que lástima No, no, no Con Xiomara a mí me da Música Oye Xiomara Sé que sé llanto Y ven conmigo a gozar Ajá Música 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 Que lástima Que lástima Con Xiomara a mí me da Música Que lástima Con Xiomara a mí me da Ella va Triste y vacía Pensando y llorando Que lástima Con Xiomara Con Xiomara a mí me da Por aquel que le decía Que era el amor de su vida Que nunca le faltaría Que lástima Con Xiomara a mí me da Hoy comprende que eran frases hechas Mentiras El tribu y su psicología Que lástima Pero eso no es nacio, Mara Eso le pasa a cualquiera en el juego del amor Que lástima Te 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 lástima Ponte linda, arréglate que vamos pa'l carnaval No quiero verte llorando, no quiero verte más cenando